¿Cuál fue el partido de Nueva Zelanda? Sí, di vuelta, me tocó ir a penales, penales es cuestión de suerte, pudimos ganarlo, pero nada, yo creo que todo pasa por algo y bueno, está bien, nos tocó irnos y me voy con la frente en alto y orgullosa de mi equipo que lo dejó todo dentro de la cancha. ¿Cambia a lo mejor eso, sentir que lo dejaron todo, que se encontraron con su juego a la sensación de los primeros partidos? Sí, la verdad que creo que, siento que la verdad que el partido fue más un poco para nosotras, las atacamos muchísimo, siento que las tuvimos más en un arco, pero bueno, la gocha no entró, tuvimos pocos cortos, ellas se defendieron muy bien, pero nada, te vuelvo a revertir, estoy orgullosa del equipo, estoy dolida obviamente porque la verdad que nos esforzamos muchísimo, pero al igual que todos los equipos que están acá, así que nada, ahora queda levantar la cabeza y volver a darlo todo otra vez para empezar de nuevo. Tuviste en el Mundial pasado, fuiste una de las que estuvo en los Juegos Olímpicos en Río, ¿qué sentís que cambió? Para que hoy todas destaquen lo unido que está el grupo, que se van del Mundial, pero todas hablan de irse con la cabeza alta y todas juntas. No, nada, creo que no dimos cuenta que somos 18 personas más, porque la verdad que el grupo de equipo no somos solamente 18, hay un montón de chicas que se quedaron en los Buenos Aires, que la verdad son parte del equipo, que estamos acá todas para lo mismo, todas queremos llegar a lo más alto, dejar al país en lo más alto y nada, dejarnos boludeces y entrenar y volver a hacer lo que éramos antes. ¿Se puede dar vuelta a la hoja y en unos días decir, bueno, tenemos un Champions Trophy para tener revancha y terminar el año? Sí, obviamente vamos a hacer eso, la verdad que vamos a empezar de nuevo, pero ahora necesitamos descansar un poco, fueron unos años duros, entrenamiento duro, hay que ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y seguir creciendo, la verdad, somos un equipo muy joven que tiene muchísimo para dar y nada, lo bueno del deporte, la típica frase es que da revancha, pero sí, da revancha y sé que la vamos a volver a tener en algún momento. Gracias.